corona angélica o rosario a san miguel arcángel en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oh dios ven en mi auxilio apresúrate señor a socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a pedir en esta corona a san miguel para que envíe sus ángeles su ejército para destruir todas las obras de satanás que están esclavizando al mundo pedimos a san miguel arcángel para que acuda en nuestro auxilio con san gabriel con san rafael y los demás espíritus angélicos que asisten siempre en la presencia del altísimo para que protejan nuestra pureza y nuestra inocencia pedimos a san miguel arcángel para que esté con sus ejércitos protegiendo nuestro hogar nuestra familia nuestro lugar de trabajo pidamos a san miguel arcángel príncipe de la milicia celestial para que proteja a la santa iglesia para que destruya todo el poder de satanás que está invadiendo los lugares donde se encuentran los fieles pedimos a san miguel arcángel para que implore a maría santísima reina de los ángeles para que envíe miriadas y miriadas de ángeles donde más la iglesia los necesita pidamos a san miguel arcángel para que escuche nuestras suplicas y atienda nuestras necesidades materiales y espirituales más urgentes por intercesión del glorioso arcángel san miguel y del celeste coro de serafines suplicamos al señor nos haga dignos de una llama de perfecta caridad amén pidamos a nuestra señora que nos conceda la gracia de tener el más alto grado de devoción a ella y a las virtudes de la pureza humildad y combatividad en favor del bien padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María reina de los ángeles ruega por nosotros santos ángeles y arcángeles defendednos y guardadnos amén por intercesión del glorioso arcángel san miguel y del coro celeste de querubines quiera el señor concedernos la gracia de abandonar el camino del pecado y de correr por el de la perfección cristiana amén pidamos a nuestra señora que nos conceda la gracia de ser muy devotos de su inmaculado corazón y de pertenecer tan entera e incondicionalmente cuanto una criatura humana pueda pertenecerle Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María reina de los ángeles ruega por nosotros santos ángeles y arcángeles defendednos y guardadnos amén por intercesión del glorioso arcángel San Miguel y del sagrado coro de los tronos infunda el Señor en nuestros corazones un espíritu de verdadera y sincera humildad amén pidamos a nuestra Señora que nos conceda la gracia de apresurar la venida de los días prometidos por ella en Fátima y la implantación de su reino Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María reina de los ángeles ruega por nosotros santos ángeles y arcángeles defendednos y guardadnos amén por intercesión del glorioso arcángel San Miguel y del coro celeste de las dominaciones quiera el Señor concedernos la gracia de poder dominar nuestros sentidos y corregir nuestras pasiones desordenadas amén pedimos a nuestra señora que nos conceda la gracia de vencer los enemigos de nuestras almas el demonio el mundo y la carne Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María reina de los ángeles ruega por nosotros santos ángeles y arcángeles defendednos y guardadnos amén por intercesión del glorioso arcángel San Miguel y del celeste coro de las potestades dígnese el Señor librar nuestras almas de las acechanzas y tentaciones del demonio amén pidamos a nuestra señora que nos conceda una completa repulsa del mal del vicio y del pecado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María Reina de los Ángeles ruega por nosotros Santos Ángeles y Arcángeles defendednos y guardadnos amén por intercesión del glorioso Arcángel San Miguel y del coro de las admirables virtudes celestiales no permita el Señor que caigamos en las tentaciones sino que nos libre de todo mal amén pidamos a nuestra Señora que nos conceda un amor ardiente por la Santa Iglesia Católica capaz de disipar todas las tinieblas a nuestro alrededor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María Reina de los Ángeles ruega por nosotros Santos Ángeles y Arcángeles defendednos y guardadnos amén por intercesión del glorioso Arcángel San Miguel y del coro celeste de los Principados dígnese Dios llenar nuestras almas del espíritu de verdadera y sincera obediencia y conformidad con la voluntad de Dios amén pidamos a nuestra señora que nos obtenga del divino Espíritu Santo sus dones especialmente el don de sabiduría Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María reina de los ángeles ruega por nosotros santos ángeles y arcángeles defendednos y guardadnos amén por intercesión del glorioso arcángel san miguel y del coro celeste de los arcángeles quiera el Señor concedernos el don de la perseverancia en la fe y en las buenas obras para que podamos conseguir la gloria del paraíso amén pidamos a nuestra señora que nos conceda una fe inquebrantable y un amor a Dios y un deseo de santidad siempre crecientes padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María reina de los ángeles ruega por nosotros santos ángeles y arcángeles defendednos y guardadnos amén por intercesión del glorioso arcángel San Miguel y del coro celeste de todos los ángeles dígnese el Señor concedernos que nos guarden en la presente vida mortal y después nos conduzcan a la gloria eterna del cielo amén pidamos a nuestra Señora que nos conceda la gracia de corresponder plenamente a nuestra vocación de católicos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María Reina de los Ángeles ruega por nosotros santos Ángeles y Arcángeles defendednos y guardadnos amén en honra de San Miguel Arcángel un Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén María Reina de los Ángeles ruega por nosotros en honra de San Gabriel Arcángel un Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén María Reina de los Ángeles ruega por nosotros en honra de San Rafael Arcángel un Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén María Reina de los Ángeles ruega por nosotros en honra de nuestro Santo Ángel de la Guarda un Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén María Reina de los Ángeles ruega por nosotros Oración final Gloriosísimo Príncipe San Miguel Arcángel Jefe de los Ejércitos Celestiales Fiel Guardián de las Almas Vencedor de los Espíritus Malignos Amado en la Real Morada de Dios Nuestro Guía Admirable Después de Jesucristo De Excelencia y Virtud Eminentísimas Dignaos Librar de todos los males a todos los que acudimos a vos con confianza y haced que por medio de vuestra protección incomparable crezcamos cada día en servir fielmente a nuestro Dios Rogad por nosotros Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel Príncipe de la Iglesia de Jesucristo Para que seamos dignos de alcanzar sus promesas Oremos Omnipotente y Sempiterno Dios que por un prodigio de bondad y misericordia para la salvación de los hombres escogisteis por príncipe de vuestra Iglesia al gloriosísimo San Miguel Arcángel os suplicamos que nos hagáis dignos de ser preservados de las heladas de todos nuestros enemigos para que ninguno de ellos nos perturbe en la hora de nuestra muerte sino que seamos conducidos por él a la presencia de vuestra divina majestad por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y de la bienaventurada Virgen María nuestra corredentora Amén Oración a la Santísima Virgen María Reina de los Ángeles Augusta Reina del Cielo y Señora de los Ángeles Vos que desde el principio recibisteis de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás Humildemente os pedimos enviad las legiones celestiales de los santos ángeles a perseguir por vuestro poder y bajo vuestras órdenes los demonios combatiéndolos en todas partes confundiéndoles la insolencia y lanzándolos en las profundidades del infierno visud Deus quien como Dios oh buena y tierna madre sed siempre nuestro amor y nuestra esperanza oh madre de Dios mandadnos vuestros santos ángeles para defendernos y para rechazar al demonio nuestro cruel enemigo María Reina de los Ángeles ruega por nosotros santos ángeles y arcángeles defendednos y guardadnos amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén Amén